Muy buenas a todos. Bueno, pues aquí me tenéis, narrando otro asqueroso combate del videojuego SVR jajajajajasjiasakakad. Bueno, pues que mucha peña me pedía que volviera a hacer otra narración luchística del videojuego, y me han pedido varios combates, pero no, he hecho este, y ala a tomar por culo, con la maricona del celto Benjamin, color negro, chiste de negros que hacen cuatro negros metidos en un coche. Un coche rojo, un kitkakajajajasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Menudo notas. Esta postura es para endurecérmela más, ya que la tengo muy débil, ya que Batista me la chupa todos los días antes de cada combate, que hijo de puta. Voy a mataros a todos. Me aclamaréis, me nombraréis dios del playboy, y del masoquismo, si, oh si, os pegaré una gran follada a todos. Mirad que musculitos de acción man que tengo, soy el hijo de su garse en ejeralo tipo rubio jaja. Que me miráis, que pasa, no puedo tener manos en la cara, que hijos de puta 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 puta. Oh si, oh si, me aclamaréis, rey del masoquismo, oh si. Pasos de Ric Flair, a endurecérmela. Aaaaaaah, alien. Que a gusto me he quedado cojones. ¿Queréis ver como agita una polla a lo bestia? Mirad a la riquirre, with nil, jucbujin, fredrodit, jufderecfiercfierdilfet. Pues aún tengo que endurecérmela más, así que vamos a gemir a tope. Acacaaaaaaaah, que tigretón que soy jaja. Al ataque, eh, ya me están violando, joder, tu gilipollas, esto es acoso, hijo de puta. Ahora levántame por mariconazo. Vamos vamos, que reflejos tengo, verás ahora a por el chocolate, venga ostión. Pues si, te la has pegado, ahora estiramiento. Tu cabrón, vas a gemir como yo, así que gime, que te oiga to Dios, ya me estás dando pena chaval. Salto masoca, mierdas me ha salido mal. Te daré patadas en el culo que se que te pone guarrilla, comete el suelo jaja. Ahora te hago el salto masoco, payun 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 piun. Pues ahora seguimos con las clases de genimiento que se que te molan. Venga, chilla, chilla, pero que pena das, rindete y aclámame chubaca. No tengo todo el día. Venga levantate, ven lameculos, jeuleurustzvnez, pero que haces pequeña zorra, no no el sobaco no mijos a foodwels. Me has dejado para el arrastre, no me desay, hijo de puta, me estás pagando todo, pues vale. Venga chubaca, violame, guau te vas a cagar, a que te comes un zas en to'a la cara, venga, no nos podemos pasar así to'a la vida maricón, suéltame. Aquí fue, a la ch-ch-ch-ch-web, donde me has cogido, joder, que zas en to'a la cara me ha dado el cabrón. Date una vuelta. Joder. El coño tu madre chaval, toma el zas que te debía, guau ala al puto suelo. Esto no ha acabado aquí, aún te tengo que masoquear más. Bueno, con un martillo, ven cabrón, ahora sí, salto masocón fusionado con un pedo, pedazo párriga, pero te la has comido. A ver el martillo, abre el ojete, toma, toma, y otro más. Ahora penetraré por el mango que entra más tieso, y seguro que te mola. Pero chaval que haces no me lo quites, te jodes, toma esta lo aprendí de Jackie Chan. Mira tío, me estoy cansando de ti, mejor dicho, aburriendo de ti. Como no entres al ring, como no entres, te meteré una silla por el recto, maricón sube. Ven, te lo digo una vez más gilipollas, ven. Jódete jódete jódete, ese lectín a la mierda, la hostia. De futuro tienes chocolate, solo el de la neculos, así que ven chocolate, otro hostión que te vas a pegar. Nunca aprenderás la lección, y por ello, he decidido que te tragarás una silla, en vez de zases. Y tendré razón al final, si es que eres muy tonto tío. Toma, te lo mereces, cacho de porquí. No huyas, toma otra. Hagamos el 69, hostia ay no, que hijo de puta, me has jodido no tengo fuerza. Hazme un favor, y vete a la santísima mierda. Hijo de puta. Levántame y ayuda a este pobre anciano. Pero que haces a cacacacacacacacacacacac. Eeeh puto tramposo de mierda, cómeme la polla, sacaré fuerzas de la polla si hace falta, jódete. Menudo mierdas que eres, ahora me toca a mi jajaja. Falta poco poco poco. Puto arbitro, serás hijo de puta, y tu negro tenías que ser. Pues venga comete más el suelo. Ahora te haré mi super ataque, te vas a cagar, cabroncete, mira mira, ven ven, lagartija, no te muevas tanto, doer que no te puedo coger, puto bicho, eeeh, ay ay justo ahí. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Pedazo de homosexual que estás hecho. Vete a correr un rato, y tu albitro. Me cago en tu madre hijo de puta aprende a contar. Ahora soy yo el que se pira, y venga, baja cabrón, a ver si te atreves, vamos vamos, pues hala a correr tonto lava. Y voy detrás tuya jajajajaja toma a escufr, que cabrón, te vuelve mela, no te jodes ajaja, cuenta bien hijo de puta. Nada, nada, verás como te pille, te voy a hacer aprender todas las tablas de multiplicación masoca. Como me flipo, o si, aclamadme, o si, no puedes más eh, ven conmigo, perrito. Venga asqueroso, camina chucho de meirna. Te voy a llevar a la acción, mientras tanto, todos vosotros aclamadme, hijos de puta, que no os oigo nada joder. Ja 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 ja, intentas que gima maricón, pues no lo haré para tu información. Venga al ataque otra vez, a la tercera va la vencida. Cuenta bien hijo de puta, es que como te pille, te mato mamón. Nada, seguimos igual, me cago en el que invento lo de la tercera la vencida. Pues si tu, que en mi vas, ya se, aclámame, que me aclames, ja ja ja, a 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 a. Será maricón. Estoy hasta la polla de ti, seis minutos viendo tu cara es un puto pecado para la santa humanidad. Mátame, pero no me hagas sufrir más, a 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 a. No me sigas haciendo esto por favor. Vosotros, mierda de público, ayudadme, ayudad al futuro rey masoca que tenéis delante, aclamadme, os somete a constantes pollazos como siga viviendo si no me ayudáis, vosotros decidís, cabrones, cabrones, ja 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 ja, de tantas hostias me estoy volviendo gilipollas y todo joder. Dios mío, muérete ya, pareces un puto gato, tienes siete vidas o que coño te pasa. Pero cacho de bruto, déjame en paz, date una vuelta por el pabellón. Dios mío, estoy hasta bizco y todo, cuantas hostias me has pegado ya, es que he perdido la cuenta tío, vamos ven, nos vamos a llevar el combate a casa a este paso. El público que esté al fondo, os jodéis, ja ja ja, jodeos. Pues nada yo sigo aquí. Ya, hasta aquí llegaste chaval, se te acabó tu suerte, edil y evolucionado, a tu puta casa ja 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 ja. Nada, no da resultado, pues tío, cuantas vidas te quedan tío, me duele tol cuerpo por tu puta culpa, y yo que quería echar in kiki cpn batista, que hijo de puta. Toma tona. Ya, hasta la polla de ti jujajuajeja. Oh si, muérete, 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 siente mis rodillas hijo de puta, ajajas a huerpero pedazo de hostia que te acabaste de llevar. Ven ahora, me has cegado, hijo de puta, que no no no, que te veo flipado, ven, vete a correr, hostia si ya no puedes más, mierdas, ya no se que hacer contigo, estoy harto, vete al vetedero de atrás, joder, mira las parreras que me haces decir, puta, puta punto puto juego de mierda, con todo lo que hemos hecho ya deberías estar en coma, doer. Tatata tatata, ahora si, llego el ataque final, super direvolución, ajericho man, jajajajajaj, aaaaaa, rindete chaval, no te queda de otra ajajaja. Bueno hasta aquí el combate, un saludo a todos puntuad y comentad. Hijo de puta.